Vámonos a bailar en esta ocasión Una de las cumbias que queremos estrenar en este programa Esa cumbia, la única huepa de este set musical Porque ya nos vamos, ah no la segunda Porque ya viene el año 97 Vamos a hablar de esta cumbia dedicada Para la banda antañera del famoso Ahí están los Bad Boys para mis princesitas JG Los primos locos que hoy nos acompañan ¡Cumbia! Y vamos a dedicar esta rola a los chocopodrosos De la hermosa Mari Yolis Una cumbia con famoso ¡Vámonos a bailar! ¡Esa no es sabrosa! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Uno JG! ¡Pero que se motive! ¡Uno JG! ¡Uno JG! ¡Uno JG! ¡Uno JG! ¡En el grito de guerra! ¡Alecina! ¡Uno JG! ¡La manada de JG! ¡Espoderoso! ¡Puro pra delante! ¡Nuncajajajajajajajaja! ¡Sonido famosos! ¡Llema con carpa! ¡Llema rika! ¡Huepa! 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 ¡inementjajajaja! ¡Llema r!' ¡Cumbia! ¡Saproso! ¿Cómo comes un sueño? ¡Hoy una ilusión hoyo en día! ¡Same la mejor organización! Desde el 98 hasta el 2022 Para niños, Perea Toda la mano sin nombre, Zorna El Cadí R.B.D. y El Rufo, Paco Sabi La Coneja El Manuel Elías Villas, El Borrillo, Gato y Manuelito Toda la mano siempre famosa Sabroso, sabroso Toda la mano arriba con Jaime Guzmán Los Inarcasales y el Tención de Flux El Chirito y el Chorón Sencillo Blanillo Nayemi El Chispa A la Chorón Forever y el Osito Y Tama Andalena Contigo, famoso ¿Cómo dicen? Cumbia Cumbia Échale sabor Prepárame el éxito Prepárame el éxito Para que me eches la cumbia como Marcito Tilín Viene la cumbia de los carnavales Viene un barrojas Haciendo la fusión Con el famoso Echame la cumbia de los carnavales Echame la cumbia 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 Que, 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 que sabor ¿Qué sabor? Pero qué sabor ¿Viene la cumbia pa' perreír? Ahora le di ¿Qué? No Así 1JG ¿Dónde anda Marcito Tilín? 1JG ¿Dónde anda Marcito Tilín? 1JG 1JG Para Marcito Tilín Para Marcito Tilín ¡Vázala! Abra cancha, abra cancha Viene la cumbia Sabrosa ¡Suéltame la cumbia! ¡Banilo 97! ¡Sabroso! ¡Sabecito! ¡Banilo 97! Y el famoso Llegó la hermosa San Felipe Guadalco Guadalco, Mano Matos, Compa En visito Manitos, Vázquez Guadalco, Seben, Geli Manaprises, Otagé Osito, Cusi, Gato, Padito Los Cholos, Forever Manestami, Papi, Chulos Corporativo, Sánchez Famosos chiles Su amor bola La mala hueco cero Cumbia Tabasso Llegó a mi copa de espíritus Y el sonido un taxer Buenas noches El sonido atroz Anil 97 Luisito Manitos, Vázquez Inolvidables, Forever La voz del marihuana Los niños de cristal Los ángeles de la muerte Los perros locos Quinto, Capro, Chapé, Pitú, Huigaz Sus amores y tali Familia poderosa Para el chero, su amor la quita El pequeño hili Adoro España En Jaronitos, Nueva Para Zorro, su cantar el cari En Tigo, Chaparro, Ties, Paco Y para Choque, Bomba y Cholo Para Perro, Charly, Gus Borreco Estános con compañía En Tate, Chico, Cantar el Paco Bailes y sonidos a cantar con Cumbia Para Charly Y toda la bandera Como siempre con la palia Los niños de la calle Luisito Manitos, Vázquez Hermosa Chita Santanita Con cariño de los hitos Los Cholos Moremes La maconchata del hurro Hermosa Annie Pris es cosa que Derripió con quien le voy Y la cazada del 77 plus Chititas al barrio En Cidio, Blanillo, La Chispa La maconchata del hurro ¡Siempre! Gubi, 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 Gubi Yuleni Buenas noches Coffee, Barrio Cheli, Princesitas con la G Bania, 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 Bania Bania, 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 Bania Y el famoso Ziggy, Ricky, Bam Ziggy, Ricky, Bam Y el famoso Mucha ropa Mucha ropa Ahora no sé mi compadre ni enseña nada Sabroso Bania La mamila, Matilda Chocotubroso Y San Marapero de posa de regreso Para un burro a blanco, papo Alexis El ex batería pequeño Jair, Naider y Chaparro Hasta Morelos Las cala esta noche